Tardé unas 7 horas en llegar a Tokio desde la zona rural de Hiroshima. Fue unos días antes de que empezara mi primer año de secundaria. Me dirigí a mi nueva escuela para echar un vistazo cuando la vi. Era... maravillosa. Creo que nunca había visto una chica tan guapa en toda mi vida. Veo en tu mirar reflejado el cielo azul. Todo mi ser se estremece por ti. Sabes muy bien lo que quiero oír. Escondo mi verdadero yo. Te susurraré. Me lo diré. Me lo guardaré. A la luz del sol, a la frente o fuerte será más. No es así. En realidad, temo poder perder a alguien más. Quiero abrazar tu amable corazón. Superaré cualquier temor. Si me animas, sé que bien saldrá. Ya verás. Reescribiremos esta historia. A nuestras lágrimas, diles adiós. El firmamento brilla y nos guiará. Mi corazón está siempre contigo. Da igual lo lejos que tú estés. Te pido que no te alejes más. Quédate cerca de mí. Suzuca.